Después de la Segunda Guerra Mundial, algunas naciones de Europa y de Asia quedaron destruidas, como el caso de Japón y algunas naciones de Europa, como Inglaterra, la propia Alemania, Francia, muchas de las principales ciudades quedaron destruidas por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y el gobierno de Estados Unidos aprobó un préstamo de diferentes instituciones internacionales para reconstruir a Europa, la ciudad de Europa y para reconstruir a Japón. Estamos hablando que se aprobaron 32 mil millones de dólares, 32 mil millones de dólares. Y con ese dinero se reconstruyeron y se relanzaron nuevamente las ciudades que estaban destruidas. En el caso de Alemania, Berlín, en el caso de Inglaterra, básicamente la capital de Reino Unido. O sea, todas las grandes capitales y grandes ciudades estaban destruidas por la Segunda Guerra Mundial. Y se tomaron prestados 32 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha tomado solamente este gobierno en tres años? Ha tomado casi 40 mil millones de pesos. Para construir a Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se tomaron 32 mil millones. Y este gobierno entre años ha tomado más de 36 mil millones. Algunos dicen 36 mil, otros 40 mil. Pero aparte de eso ha recaudado más de 90 mil millones de pesos en impuestos de dólares. Estamos hablando que la cifra anda, dependiendo cuál es la fuente que uno consulte, porque la cosa no está muy clara. Pero estamos hablando de más de 120 mil millones de pesos ha manejado el gobierno de Luis Sabinader. Y toda Europa se reconstruyó con 32 mil millones. Y la República Dominicana no puede mostrar una obra importante o un problema tradicional que se haya resuelto, como el problema de la energía, como el problema del tránsito, como todos los problemas tradicionales que tiene la República Dominicana. Este gobierno no puede seguir. Después de haber gastado más de 100 mil millones de dólares, claro, hay que salvar, tomar en cuenta que el dólar de ese tiempo tenía mucho más valor que el dólar de ahora. Pero a partir de esa diferencia estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando que el plan Marshall se tomaron 32 mil millones de dólares y el gobierno de Sabinader ha manejado alrededor de 120 mil millones de dólares. Wow. ¿Dónde está tanto dinero? Bueno, este gobierno ha duplicado la deuda externa. Ahora mismo yo estuve en República Dominicana recientemente y la gente está muy contenta porque hay mucho dinero en la calle. Pero eso, y ojalá yo esté equivocado, ya se está viendo, ya el dólar está alrededor de 60 por uno. Eso significará, esto es un mal manejo de la economía del actual gobierno, eso significará que el dólar posiblemente llegue a los 70. Después de las elecciones va a subir casi a 70 por uno. Wow. O sea, va a crear inflación. Yo quiero, tengo una propuesta y es que la República Dominicana es un país muy rico. Muy rico en recursos naturales. Tanto que aún cuando nosotros estamos atrasados con los pagos de la deuda externa y la deuda interna, de la deuda en general, nosotros estamos atrasados en los pagos. Aún así nos siguen prestando. Exacto. Porque ellos saben que no podemos pagar. La República Dominicana no va a poder pagar tanto dinero que está tomando prestado. Pero sí tiene con qué pagar. Ya. ¿Y a quién le debe la República Dominicana? Bueno, con los organismos internacionales. El Banco Mundial. Hay diferentes organismos internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y todas las más hermanas, como le llaman. Porque es el mismo clan de países y de bancos que controlan estas entidades de ayuda supuestamente multilateral. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que la deuda significa que nosotros no somos un país libre ni independiente. Nunca lo hemos sido. La República Dominicana no es un país libre ni independiente. La República Dominicana actualmente hace lo que diga Estados Unidos. Literalmente. Exacto. Si tú te buscas en Acento, busca los Wikileaks de República Dominicana que publicó Acento en el año 2010, tú podrás ver la dinámica que tenían los políticos y el presidente Leónel Fernández, quien fue presidente en ese momento. ¿Dónde están los reportes que se le entregaban al Departamento de Estado de parte de la Embajada Dominicana? Ahí están los reportes. Cada vez que iba un político a visitar a la Embajada, el presidente Fernández, ahí está el informe. Por ejemplo, el presidente Fernández iba a llevar chisme sobre Hugo Chávez, sobre los presidentes de Latinoamérica, sobre el presidente de Cuba que estaba vivo en ese tiempo, sobre los diferentes. Y le llevaba informe al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo no lo estoy inventando eso. Eso está publicado. Lo pueden buscar en Google. La publicación es de Acento Digital. La Embajada le preguntó, el encargado de negocio de la Embajada, sobre la situación con las Fuerzas Armadas. Dice, hay una mafia en la Fuerza Armada y la Policía Nacional que está fuera de control, compra y contrataciones de la Policía Nacional. La droga, la combinación que hay entre el narcotráfico y la policía, esa unión que hay, la protección. Y cuando le pregunta esto, eso está en el reporte, el presidente Fernández le dice, yo temo por mi vida enfrentar la situación, la mafia que existe en la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Es una mafia que está por años, que no es desde ahora. Y yo temo por mi vida enfrentar eso. Yo no puedo enfrentar eso. Se está hablando del presidente de la República diciendo que él no puede enfrentar esta mafia que hay en la Policía Nacional. Ahora bien. Una pregunta, una pregunta. ¿Qué presidente o qué partido político, en tu opinión, ha hecho un buen trabajo, o sea, en reducir la deuda y en combatir la corrupción y el narcotráfico? Bueno, de los últimos 30 años, solamente en el periodo del 1996 al 2000, se intentó hacer un buen gobierno. Aunque se cometió el error de privatizar o capitalizar, han tenido diferentes nombres, las empresas del Estado. ¿Qué ha provocado eso? Y les invito a los amigos que busquen en YouTube, pueden buscarlo. Hay un libro que escribió John Perkins, que se llama Confesiones de un asesino económico. Está en español el libro, pero él tiene muchos videos, incluso tiene una conferencia de TED hablando sobre este tema. Y él explica cómo él trabajaba para una compañía para ir a convencer a los presidentes que son electos, a los nuevos presidentes, de que tomen préstamo con el Fondo Monetario Internacional, a ofrecerle que se corrompan, a ofrecerle sobornos, que vendan las empresas del Estado, que privaticen el agua, que privaticen la electricidad, que privaticen los servicios públicos, la educación, que privaticen eso. Y prácticamente todo lo que le explica ahí fue lo que hizo Leonel en el 96. O sea, ¿qué pasaba? La República Dominicana tenía muchas empresas, algunas funcionaban, otras no, hay que ser claros, pero muchas de ellas generaban recursos como era la producción de azúcar. En la República Dominicana éramos el país número tres del mundo en exportación de azúcar y eso generaba mucho dinero para la República Dominicana. muchas otras empresas, de la de Harina, de Molinos Dominicano, había muchas empresas que generaban dinero en la República Dominicana. ¿Y qué pasó? La República Dominicana, al salir de esas empresas, al venderlas, al arrendarlas, dejó de recibir recursos y dependía solamente de impuestos. Pero los impuestos no son suficientes para cubrir toda la necesidad o el presupuesto del Estado. Entonces, tiene que recurrir a préstamos. desde el 96 no se tomó préstamos en el 96 o se dejó un balance prácticamente igual a como lo recibió de Balaguer, lo redujo en unos pocos millones de dólares la deuda externa, pero a partir del 2000 del gobierno de impuestos se comenzó de manera ascendente a coger préstamos, coger préstamos y eso ha ido de una manera alarmante. O sea, la República Dominicana ha ido creciendo el presupuesto cada año, pero no en base a los recursos que nosotros podemos producir como nación, sino a préstamos. ¿Entiendes? Es como que tú tienes un estilo de vida, tú tienes un carro de lujo, tienes un apartamento de lujo, pero tú no produces para cubrir ese lujo que tú exibes. Entonces, tú tienes que tomar el prestado para poder aparentar y eso es lo que ha estado haciendo la República Dominicana. Gobierno viene, gobierno va. Y uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es el discurso anticorrupción. ¿Por qué es un gran problema? Porque cuando viene un gobierno y lo hace mal, en deuda al país, la situación económica empeora, elegimos un candidato que nos habla que va a perseguir. Lo mismo con el caso de Hipólito. Dice que iba a agarrar a la gente por el pichirrí, que va a ser mano dura y por aquí dice este hombre es serio, estos peleados y te están robando. Vamos a votar por Hipólito. Viene Hipólito y lo hace peor. Roba más en el gobierno de Hipólito. ¿Y qué dice el dominicano? Volvamos de nuevo a los otros que no eran tan malos. Que eran menos ladrones. Así mismo se le expresó a mi pueblo. Volvamos a Leonel que eran menos ladrón que Hipólito. Se vuelven y eligen a Leonel. Entonces viene Danilo y Danilo no va a vender un discurso, aunque era del mismo partido, pero no va a vender un discurso de honestidad y que aunque fuera su familia lo iba a meter preso, hablaba que el primero que por sospecha hubiera una sospecha de corrupción lo iba a destituir inmediatamente a lo que se investiga el caso. Y dijimos wow, Danilo, va a ser un hombre serio. Incluso yo estuve en una reunión en el Lina con unos pastores y Danilo, yo dije wow, me impresionó el hombre. Y yo, ese hombre se ve que es serio, pero es un discurso para llegar, para ganar votos. ¿Verdad? Y después que llegamos, ya todos sabemos, después que llegaron al poder, todos sabemos qué pasó, cómo se siguió endeudando el país, cómo se manejaron los fondos públicos que, bueno, al día de hoy están sometidos a la justicia por corrupción. Llega Abinader con el mismo discurso, de meter a los corruptos presos, de hacer esto, de hacer lo otro y vemos que cada vez que entra un gobierno lo hace peor, peor, peor. A mí me da un poquito de miedo el discurso, por ejemplo, hay uno que se llama Roque España, me parece, dicen el cobrador, tiene un discurso bien bonito anticorrupción, pero, y bueno, que ahora se volvió a Rafis Dominguez, a Rafis Trujillo y van unidos y tienen un discurso anticorrupción muy bonito, pero ese discurso, ellos no tienen idea qué se debe hacer, porque el problema de la República Dominicana no es ofrecer que tú vas a meter gente a presa, cómo tú vas a enfrentar las mafias que están incrustadas en la sociedad, como están distribuidas, hay una mafia de los combustibles, hay una mafia del gas, hay una mafia en la policía, hay una mafia en la Fuerza Armada, hay una confabulación del narcotráfico, viene, por ejemplo, la campaña política, es uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana, ¿cuál es el gran problema? Este dinero que te están dando en campaña, que le dan a la gente para que vaya a votar, para que ganase, eso va a ser un gran problema, ¿por qué? ¿de dónde viene ese dinero? Ese dinero viene, Morel, de que viene un narcotraficante y tú tienes una compañía constructora, ¿verdad? Importante, y ese narcotraficante te lleva dinero en efectivo, 500 millones de dólares, para poner una cifra, una cifra pequeña, porque se manejan cifras más grandes. Entonces, tú vienes y me haces esa donación en campaña, Anaú, tú estás ofreciéndome, me estás aportando en campaña un empresario, no es un narcotraficante, es un empresario, pero ese dinero viene de la droga, ese dinero no fue generado por la dinámica económica normal, yo meto ese dinero al mercado, es como si estuviera creando dinero inorgánico, dinero que no produjo la economía, y ¿qué va a crear eso? Esto va a crear inflación. Entonces, después de las elecciones, ¿qué hacen los productos de primera necesidad? Van a subir de precio por el asunto de oferta y demanda, por el dinero inorgánico que se está creando porque el principal lavador del dinero del narcotráfico es el gobierno que lo lava a través de la campaña política, y vamos a aplicarlo por lujo de detalle. Entonces, yo recibí esos 500 millones en la campaña, lo tiro para la calle, gano las elecciones, ahora bien, tú invertiste en mi campaña como empresario, y el único país del mundo que las donaciones de campaña se le llama inversión en la República Dominicana, en ningún otro país las donaciones de campaña se le llaman inversión, inversión en campaña, ¿qué significa esto? ¿qué es inversión? ¿cuál es la diferencia de inversión y donación? Donación es cuando tú regalas algo y no estás pendiente que te devuelvan nada, eso es una donación, ahora bien, tú como empresario, tomaste esos 500 millones y lo estás donando, no donando, lo estás invirtiendo en mi campaña, para yo devolverte ese dinero, pero mucho más de ahí, ¿y cómo te voy a devolver? hay que hacer una carretera que cuesta mil millones de dólares, una obra, pero ya tú me vienes a ganar, me inventiste 500 en mi campaña, el costo real sería mil, ahora bien, tú me la valoras en 2 mil millones, porque tú tienes que devolverle 500 o 400 a la contraficante que te dio ese dinero para darme la campaña, y tienes que sacarlo de la sobrevaluación de la obra, pero ¿quién queda perjudicado? El pueblo dominicano, porque yo como gobierno no tengo esos 2 mil millones, tengo que salir a buscar los prestados en deuda del país con 2 mil millones de dólares más, pero esa carretera, el costo es de mil o de menos, pero al pueblo dominicano le va a salir el doble, va a tener que pagar por 2 mil millones una carretera de mil, entonces, esos mil que sobrevaluaban el doble, es para tú devolver de los 500 devuelve 400 millones al narcotraficante, ya están lavados, ya se le pagó impuestos, y los otros tienen que repartirle parte a los funcionarios del gobierno hasta el mismo presidente y quedarte con el resto de la sobrevaluación, o sea, estamos hablando que esa donación de campaña o esa inversión de campaña le sale cara al gobierno dominicano o al pueblo dominicano que es que paga los platos rotos, porque ahora esos mil, dos mil pesos que te vienen en la campaña, cuando te suban los productos de primera necesidad, cuando el dólar suba, producto de la presión que crece dinero inorgánico en la calle, entonces tú vas a llorar lágrimas de sangre, eso es lo que está pasando, entonces yo pienso y es mi propuesta, República Dominicana no es un país libre, como decía, busquen los Wikileaks del 2010 publicado por Acento Digital donde van a ver lo que hacían todos los políticos, Danilo, Hipólito, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senado, todos en fila yendo a la embajada a rendir informe, donde la embajada hacia las leyes, muchísimas leyes que exhibe el Congreso como leyes importantes en la República Dominicana fueron redactadas en la embajada de Estados Unidos. Wow. En estos días estaba José Laluz entrevistando a Faride Rapour, actual senadora del Distrito Nacional y Faride estaba hablando de una ley que ella quiere, está trabajando, está trabajando en esta ley y José Laluz que es un ex diputado de la República le pregunta y ya los gringos te dieron permiso para esta ley y ellos la aprobaron. Wow. ¿Cómo que los gringos tienen que aprobar? Tienen que aprobar la ley. Y en otro programa de José Laluz también comenzó a enumerar todas las leyes que se elaboraron en el Congreso que no fueron ellos que la elaboraron, solamente la aprobaron. Ya. La embajada de Estados Unidos es quien gobierna el Congreso de la República Dominicana y gobierna al presidente. No sé si recuerdan en el 2016 cuando Daniel, en el 2020, cuando Daniel iba a modificar la Constitución para reelegirse, tenía todo el cuoro en el Senado. Estaba Reinaldo, era presidente, el difunto Reinaldo Párez Pérez, estaba listo para aprobar la renovación o la modificación de la Constitución y estaba todos los guardias, no sé si recuerdan que estaba Johnny Ventura afuera, que le tiraron bombas lacrimógenas a Leonel Fernández que estaba protestando para que no cambiara la Constitución, estaba Johnny Ventura afuera y Pompeyo, Mike Pompeyo llamó a Danilo, ya estaba en sesión para aprobar y con una llamada de aquí del secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, se acabó. Le digo a Danilo no va la modificación de la Constitución y Danilo inmediatamente llama a Reinaldo y Reinaldo en sesión toma el teléfono, incluso hay video cuando toma la llamada y ahí mismo Reinaldo termina la sesión, se acabó. O sea, después de tanto reunir, después de tanto dinero que se repartió para que se aprobara, para comprar a los a los diputados y senadores de otros partidos, ya no va. ¿Y qué dijeron algunos? No se va a devolver el dinero que recibimos, no lo devolvemos. ¿Y por qué no fue? Porque el gobierno de Estados Unidos dijo que no iba a la reelección. Que no iba. Entonces, no somos un país libre. No, una pregunta. En República Dominicana si un traficante de narcotráfico es arrestado, ¿hay extradición? ¿Lo extraditan en Estados Unidos? ¿Hay extradición? Claro que tenemos contratos de extradición, en la República Dominicana. Se ha extraditado muchísima gente, Kirino se extraditó muchísima gente, pero ahí es donde el gobierno de Estados Unidos puede ya hacer una llamada y hacer que un presidente cambie su deseo de hacer algo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe toda la corrupción que tienen los presidentes y con esa misma corrupción que le permite hacer de recibir dinero de narcotráfico, de hacer tanta diablura, con eso mismo te dice, mira, yo tengo un expediente aquí para extraditarte, para meterte preso cuando tú salgas del poder. tú tienes que hacer esto, hacer esto, hacer esto o va a preso. Claro, claro. Por eso vemos que los presidentes son tan amables y no pueden tener los dos cocos para tomar decisiones en favor de la República Dominicana. Porque todos están corrompidos y tienen expedientes que Estados Unidos los chantajea con esos expedientes. y ese es el problema real. Y tú crees que pueda haber un presidente de verdad que no sea corrupto. O sea, para estas elecciones que vienen, ¿quién te recomienda? O sea, ¿qué deben hacer? Para esta elección no hay ningún candidato a la presidencia de los que tenga posibilidad. Puede que exista algún candidato que ni conozca. Pero los que tenga posibilidad de ganar, solamente hay tres partidos que tienen posibilidad de ganar. Luis Aminader es que según todas las encuestas dicen que está ganado en primera vuelta, está Leónel Fernández y está el candidato del PLD, Abel Martínez, ex alcalde de Santiago. Ahora bien, ¿cuál es el problema, Moreno? Es que el pueblo debe enterarse y empoderarse. Esto no es un asunto de un mesías que va a resolver todos los problemas de la República Dominicana. Es que el pueblo debe enterarse de qué es lo que está pasando. La campaña política es el gran problema en la República Dominicana porque se hace tanto compromiso para llegar al poder que luego no hay forma de hacer algo a favor. Hay compromiso con los Estados Unidos, compromiso con el narcotráfico, compromiso con los empresarios dominicanos. Entonces, quien te lleva al poder es tu dueño. ¿No hay que entender? Solamente si se levanta un gobierno de apoyo popular de la población se pueden lograr cambios y una de mis propuestas es pagar la deuda externa. Nosotros podemos pagar la deuda externa en cuestiones de meses. La cantidad de recursos que tiene la República Dominicana no de una forma. Nosotros tenemos varias formas de pagar la deuda externa. Hoy yo les voy a hablar del petróleo pero nosotros tenemos otros minerales importantes que podemos para que tú tengas una idea. Hay varias lomas en la República Dominicana y yo tengo los estudios y los vamos a publicar aquí en los comentarios los PDF para que la gente pueda tener acceso y ver por sus propios ojos y por su propia mente entender la riqueza de la República Dominicana. Yo tengo un estudio hecho por la Universidad de Barcelona conjuntamente con la Pucamayma y en ese estudio aparecen los lugares donde hay gran potencial de platinium y de tierras raras. Las tierras raras se llaman así es un conjunto de elementos de la tabla periódica donde está el platinium y otros minerales que son tan escasos en el planeta que por eso se llaman tierras raras. esos se usan para la tecnología para la construcción de teléfonos celulares como el que estamos hablando ahora mismo para la elaboración de chips para la elaboración de pantallas se utilizan estos materiales y esos materiales son muy demandados en Japón en China en Estados Unidos y nosotros tenemos un gran potencial de tierras raras tenemos una en Bonao en Loma Caribe de Bonao y hay otra no recuerdo ahora el nombre yo tengo los lugares y están ahí pero esta Loma Caribe me llama sobremanera la atención cuando tú pones las coordenadas donde hicieron los estudios la Universidad de Barcelona junto con la Pucamayma llega ahí a Loma a Loma Caribe y tú sabes qué hay ahí en Loma Caribe cuando tú lo buscas en Loma eso está pelado esa Loma ahí está trabajando una minería de Falcondo y Falcondo ahí en Bonao está reportando que está sacando níquel y hierro o esos ferros níquel y qué están haciendo con el Platinium que dice ese estudio que hay en abundancia lo están votando una empresa con ingeniería de punta con alta tecnología está desperdiciando el Platinium está votando el oro que dice que hay ahí está votando la tierra rara que dice que hay ahí todavía nos están cambiando espejitos por oro desde hace más de 500 años a la República Dominicana aquí que ya nos están cambiando espejitos con oro con complicidad de los Wakanagarits que no han gobernado ya no y que tú crees del príncipe Karim el príncipe que quiere una pero el punto no es una idea es cómo hacer bien esa es la gran diferencia de decir mano dura o decir vamos a construir un Dubai es cómo hacerlo yo tengo 15 años estudiando cómo gobernar la República Dominicana analizando todos los factores investigando todo el potencial que tenemos y de qué manera lograrlo y eso es lo que yo quiero transmitir a través de este programa y otro necesitamos mucho hay mucha información que estamos hablando por ejemplo solamente con los minerales que hay en Esaloma que está Falcondo actualmente ahí que el gobierno debe hacer una investigación pero ya no hay periodistas ni Nuria ni Zapete ni Alicia Ortega se atreven a meterse ahí en Esaloma a investigar qué es lo que están sacando supuestamente Ferroníquel donde hay estudios que dicen que hay Platinio y qué es que está sacando eso Falcondo antes de la antigua Falcon Bridge ahora se llama Falcondo ahora bien pero eso es de eso es de República Dominicana o del exterior no la compañía es de capital dominicana y extranjero ahora bien el el punto está que con los minerales que hay en Esaloma nosotros lo damos a concesión ya sea a Falcondo o a cualquier otra compañía y pagamos la deuda externa claro a ellos mismos le dicen miren usted dice que está sacando Ferroníquel de verdad hay Ferroníquel pero hay mucho oro hay mucha plata hay mucho cobre aquí están los estudios geológicos hay mucho Platinio hay tierras raras esto tiene un valor mucho más grande que el Ferroníquel yo se la doy a ustedes en explotación a 20 30 años pero tienen que comprarme la deuda externa es que a la corrupción y a los gobiernos corruptos no le conviene o sea no 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 le conviene ni pagarla pero lo que necesitamos que la gente comparta esto y que el pueblo se empodere esto si todo el pueblo abraza esta idea oye solamente con esa loma que está explotando Falcondo sobrevaluadamente nosotros pagamos la deuda externa en un día ustedes quieren asuman ustedes la deuda externa y reporten todo lo que ustedes están sacando de ahí solamente con esa solo loma y hay otras que no que voy a mencionar luego hay otros estudios tenemos estudios en pedernales de tierras raras que solamente tú das una concesión de explotación de esa tierra rara de pedernales tú pagas la deuda externa tú das una concesión de 20 años a una empresa japonesa o norteamericana vengan miren esos son los estudios que tengo los estudios compárenlo con lo que yo tengo y cómprenme la deuda no tienen que darme un peso eso es lo bonito es para yo comprarte la tierra rara que hay en pedernales hay mucha una cantidad enorme una potencial tremendo de tierras raras para yo comprarte eso no tienes que sacar un peso de su cartera solamente te compran la deuda cómprenme la deuda por eso es una transacción simple que se hace en menos de 30 días y en 30 días no debemos un peso a nadie y ya le podemos decir a Estados Unidos esta tierra es de nosotros ya no te debo Fondo Monetario Internacional no te debo el BID no te debo el Banco Mundial no les debo ustedes ustedes no son mis dueños déjenme gobernar déjenme arreglar este pedacito de tierra entonces ahí si pronto podemos tener manos duras ahí si podemos conciliar otro de mis proyectos para pagar la deuda externa tenemos muchas posibilidades no solamente una la tierra rara es una rápida inmediata o sea porque la empresa que te va a comprar el derecho te va a comprar deuda tú le vas a vender la deuda ya se le atacó un financiamiento blando un financiamiento bajito y puede pagar servicios de deuda pero ya se le da no del gobierno dominicano el gobierno dominicano está pagando alrededor de 30 centavos por cada dólar el peso que recibe por cada dólar tiene que pagar un 30% en pago de servicios de deuda de intereses jamás usted te imagina que de todo lo que recaudemos no salgamos de ese 30% de pago de intereses ya no hay que pagar intereses ya no hay que pagar capital de deuda ya salimos de toda la deuda pública ya tenemos dinero ¿qué podemos hacer? podemos reducir los impuestos con la reducción de impuestos yo negocio con la mafia es de empresarial dominicano ¿cómo? bueno ok tú tienes una mafia con el gas la gente de la mafia el gas ok yo te voy a poner impuestos cero ¿tú te imaginas impuestos cero en la República Dominicana? ¿qué van a hacer nuestros empresarios? pero de manera gradual no de repente se va a llegar impuestos cero cualquier economista que me está viendo es un loco no 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 es así a medida que se va llegando a superávit el porcentaje superávit se va reduciendo en la recaudación en los impuestos si tenemos superávit de presupuesto de un 10% se le baja un 10% o un 8% al impuesto de recaudación según vamos teniendo superávit porque es que vamos a empezar a tener ganancia le voy a pedir a la audiencia que lo investigue la República Dominicana es un mar de petróleo nosotros tenemos tanto petróleo que nunca lo vamos a acabar wow en la República Dominicana en el mar Caribe hay tanto petróleo que nunca en la vida lo veremos agotar no hay forma de que lo agotemos la República Dominicana tiene el potencial de convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo yo tengo todos los estudios geológicos tengo estudios del servicio geológico de los Estados Unidos wow y vamos a compartirlo ahí también en los comentarios tengo la enciclopedia del petróleo usted la puede comprar cuesta 49 dólares cualquier usted pone así en Google enciclopedia del petróleo y compra y usted va a ver todos los estudios que por cientos de años se han hecho en el suelo dominicano cuando tú miras el mapa del servicio geológico de Estados Unidos donde quiera que hay petróleo está sombreado en rojo o en naranja está en naranja está en Colombia Venezuela toda la área que hay petróleo en el área de Brasil donde hay petróleo está sombreado en naranja y la República Dominicana está en un naranja oscuro casi rojo entera la isla entera wow eso quiere decir que en toda la geografía nacional hay petróleo pero eso lo sabe el gobierno desde siempre porque cuando Trujillo se hicieron muchísimos estudios y desde antes de Trujillo se han hecho estudios hubo una compañía canadiense que hizo estudios en Montecristi en Villabasque me cuenta mi abuelo que hicieron unos pozos y que sañó tanto petróleo que duraron mucho para poder sellarlo con cemento donde estaban haciendo la excavación en Villabasque lo mismo pasó en San Juan me contó una señora donde está el parque en la entrada de San Juan ahí Balaguer hizo perforaciones Trujillo perdón hizo perforaciones y que para tapar eso invirtieron una cantidad enorme de hormigón para poder sellar el escape de petróleo me cuenta una familia en San Juan que había un pozo de agua y que dejaron de tomar agua porque el agua salía con aceite yo no es aceite de petróleo petróleo wow entonces por ejemplo yo tengo un contacto con dos compañías que son las mayores constructoras de plataforma petrolera ¿por qué plataforma petrolera? porque eso abarata el costo de producción no había que tener el transporte terrestre para sacar el petróleo hacia el puerto desde la misma plataforma se llenan los cargueros ok ¿entiendes? por eso es la ventaja de la plataforma petrolera nosotros podemos enterar 50 plataformas petroleras y producir más petróleo que Arabia Saudita que Estados Unidos que todos los países productor de petróleo wow esas compañías tenemos la facilidad de que construyan la plataforma por una cuota de petróleo por un porcentaje de la producción o sea que no tendríamos que gastar un peso en construir una plataforma wow nada se nos está acabando el tiempo pero vamos a hay muchas otras informaciones y que también podemos vender y ya con esto termino podemos vender la deuda o la venta de petróleo a futuro eso es un mecanismo que se utiliza o sea se manda la bolsa a vender con los estudios geológicos sin haber construido una plataforma podemos vender el petróleo del que está dentro del mar antes de haberlo sacado antes de haber construido se llama ventas a futuro podemos vender nosotros podemos vender entre la plataforma y la compra a futuro el 50 el 60% de la producción del petróleo y eso lo vendemos ¿cómo lo vamos a vender? que nos compren deuda salir de la deuda externa es lograr la libertad como nación ahora ¿qué tenemos que hacer? empoderarnos comparte esto y yo tengo muchas ideas de cómo porque la la misma policía quiere que se resuelva el problema es un asunto de negociar tenemos que negociar con la mafia de la fuerza armada con la mafia de la policía con los delincuentes con todo el mundo hay que negociar esto no es un asunto de que no que vamos a meter presos eso es mentira tenemos que meter presos a nadie vamos a negociar con los empresarios mira te voy a bajar el impuesto vamos a hacerlo aquí vamos a hacer la cosa correcta vamos a hacer un pacto nacional de hacer la cosa correcta y todos saldremos ganando tendremos una inversión correcta en educación no en el ministerio de educación sino en educación entonces mano dura si hay que tener mano dura hay que tener mano dura porque hay que tener aquí tiene que haber un régimen de consecuencia por ejemplo tú que vives aquí en Estados Unidos la gente no se pasa un stop no por educación es por la multa que le van a poner la gente no se roba una señal no es porque educado no es que el semáforo tiene una cámara te tira una foto y esa multa te llega a tu casa exacto ¿entiendes? y que tú te pasaste un semáforo y te llega una multa de lo que diga depende del condado 120 dólares 300 dólares lo que sea tú no te vas contando con pagar ese dinero o sea de ahí en adelante después que te llega la primera multa tú empiezas a respetar las señales de tránsito porque hay un régimen de consecuencias entonces tiene que haber un régimen de consecuencias para todo o sea que se castigue que se persiga que la gente sepa bueno no puedo hacer esto porque hay un régimen de consecuencias que pierdo más tengo que comportarme bien y educación que es la solución a largo plazo a mediar a largo plazo pero un régimen de consecuencias es la solución inmediata a muchos de los problemas y un consenso entre toda la nación todos los empresarios la idea es bajar impuestos no subir impuestos como está haciendo el gobierno si nosotros empezamos porque eso lo hacen todos los países productores de petróleo tienen impuestos mínimos o nulos y después vamos a hacer un programa hablando de los países donde no se cobran impuestos porque por ejemplo el mismo caso de Dubái se cobra casi nada de impuestos los Emiratos Árabe ¿por qué? porque su economía depende del petróleo y nosotros tenemos el mismo potencial de no cobrar impuestos cuando tú trabajes no te descuenten un peso de tu salario exacto ¿y qué va a generar eso? genera más empleos porque los empresarios van a empezar ese dinero que gastan impuestos oye el anticipo oye qué barbaridad el dinero que tú no te ha ganado si el gobierno te está cobrando impuestos de eso una locura después vamos a hablar un tema solamente de los impuestos de qué medida podemos nosotros tomar y qué acuerdo podemos llegar como nación para reducir los impuestos a tasa cero y eso lo podemos lograr en menos de ocho años podemos lograr tener tasa cero en la República Dominicana que no hay impuestos eso es lograble eso en menos de seis meses nosotros podemos pagar la deuda externa porque tenemos con qué tenemos con qué tenemos de más con qué y nosotros pudiéramos convertirnos aparte de ser uno de los países mayores productores de petróleo en una potencia de alimento de producción de alimento ese otro plan maravilloso que podemos fácil de realizar y que la República Dominicana se vuelva un país rico de una vez por todas porque lo somos como dijo Baraguer somos un país rico pobremente administrado yo sé que se nos acabó el tiempo vamos a tener que seguir haciendo estos posts porque esta es una introducción solamente me gustaría dar detalles de cada uno de los temas que hemos planteado así que pueblo dominicano yo te invito a que comparte este video a que lo haga viral a que muchos dominicanos se enteren de que si podemos salir de los políticos y este plan que tenemos en Arreglemos RD entra arreglemosrd.com y inscríbete para que juntos podamos cambiar la República Dominicana creo que lo podemos hacer gracias mi gente gracias Nahum y como dijo Nahum comparte este video y hágalo hágalo viral que el mundo vea y entienda que podemos arreglar la República Dominicana gracias Nahum muchas gracias gracias por la invitación y vamos a ponernos de acuerdo si tú eres guapo yo tengo muchas cosas que muchas informaciones que tirar por aquí muchas bendiciones amén amén chau chau gracias 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 Gracias. Gracias.